hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidas un día más a mi canal cocinando con hanel nuestra receta de hoy va a ser dorada al horno bueno en principio iba a ser al horno vale tenía pensado de ponerla al horno pero como no tengo tiempo pues la voy a poner en mi tallín especial vale tenía pensado ponerla en este recipiente y meterla al horno pero la podéis hacer igual con más tiempo vale bueno chicas espero que os guste la receta y ya sabéis estos like arriba suscribirse la que no lo haya hecho y compartir con vuestros amigos y familiares vale y quedarse conmigo hasta el final del vídeo para ver la receta espero que os guste bueno chicas los ingredientes para nuestra receta de hoy va a ser como no la dorada tengo aquí un par de doraditas bien fresquitas bien limpitas y ya les he hecho aquí como podéis ver las rajitas para penetrar bien el esto que le voy a hacer el majao que le voy a hacer vale necesitaremos dos patatas grandes cuatro tomates pimiento verde pimiento rojo el limón para decorar ajito hoja de laurel un limón confitado que lo voy a utilizar para el macerado que ya iréis viendo como lo voy a hacer perejil las especias o especies le voy a echar una cuchara de pimentón dulce una cuchara de hierbas provenzales orégano cúrcuma comino sal al gusto y pimienta vale no os paséis con la sal chicas porque le vamos a echar también salsa de soja y sabes que la salsa de soja viene ya salada vale aquí tengo la salsa de soja que le vamos a añadir una cucharita un bueno una cuchara grande vale y picante para el quien le guste esto todo esto se lo vamos a echar en el macerado vale el macerado en el macerado le voy a echar perejil limón ajo las especias y la salsa y el picante vale voy a embadurnar el pescado y las patatas que voy a cortar en rodajas vale la vía embadurnar con el macerado que le voy a hacer vale chicas seguidme vale y nos vayáis bueno chicas vamos a echarle tres cucharadas de nuestro lejunje a las patatas vale para embadurnarlas para que coja saborcito vale chicas ahí ya os he dicho chicas que de de esta manera también lo podéis meter en el horno vale yo es que lo iba a hacer así pero al final no me ha dado tiempo embadurnamos toda la patata y la colocamos de manera que quede recta así esto sería como una primera caja dejamos de esta manera unos 10 minutos vale para que coja para que la patata absorba el mejunje el siguiente paso chicas va a ser embadurnar nuestro pescado vale y añadimos el macerado mejunje chicas este plato queda de verdad no puedo por tres sonidos pero queda rico no lo siguiente vale embadurnamos bien por toda por toda la parte de adentro y por las trajas estas también aquí se me ha olvidado ponerle la rajita vale chicos se lo voy a hacer ahora así para que el macerado penetre bien en la carne del pescado bien impregna chicas así a mí en esta parte aquí de adentro me gusta echarles una rajita de limón vale de esta manera o cortada por la mitad vale así así y al otro igual bien bien impregna de la misma cera así 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 chicas tapamos con papel film vale igual que la patata y dejamos unos 10 minutillos vale bueno corazones ya habiendo pasado los 10 minutos lo colocamos el pescado por encima de la patata y vamos a ir colocando toda la verdura vale de esta manera así ya os he dicho que de igual manera lo podéis meter en el horno vale tal cual así vamos a ir colocando para que quede por aquí y podéis decorarlo como queráis vale que aparte de decorarlo pues le da saborcito vale vamos a echarlo así y vamos a ir colocando bueno 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 chicas el olorcito esto todavía no está hecho y el olorcito que desprende madre mía se me está haciendo la boca agua vale la verdura la podéis colocar de manera que queráis vale más que nada es para adornar y yo os he dicho para que le dé saborcito al pescado podéis también echarle pimiento amarillo vale podéis también echarle pimiento amarillo vale yo en mi caso no se lo he echado porque no tengo la hoja de laurel pues nada así así por los lados y ahora vamos a decorar con limones las rajitas que le habíamos hecho vale de esta manera wow os aseguro chicas que está soltando es por el mejunje vale si lo hacéis de esta manera os prometo que vais a tener un éxito vamos exquisito diría yo así bueno el limón vamos a posicionarlo de manera que quede como el otro así ajá así ajá 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 ahora en el mejunje que me ha sobrado voy a echarlo en medio vasito de agua porque como habéis visto en el cuando he picado el ajo y esto he echado medio vaso de agua y el otro medio de vaso lo voy a mezclar con esto que me ha sobrado y echárselo por encima vale taparíamos con papel de aluminio y dejaríamos a fuego medio medio bajo 45 minutos vale de esta manera también cuando se pase el tiempo de cocción si queréis dorarlo un poquito por encima lo podéis meter en el horno a máxima a máxima temperatura vale bueno chicas lo voy a tapar con papel de aluminio lo voy a encender el fuego y hasta los 45 minutos y 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